Franci, buenos días. Estamos ubicados específicamente en Pespires. Tras la denuncia que se hizo de que las rutas que venían hasta Pespires estaban cobrando el doble de inmediato. Mire, el comisionado del transporte para la zona sur del país, el colega y también amigo Jairo López, instaló un operativo y le dio persecución. ¿Y qué va a creer, Pati? Fíjese que encontraron el bus que había cobrado el doble del pasaje. Y de inmediato, tal y como se ve en el video de apoyo, lo sancionaron. Le quitaron los papeles. Y mire, aquí está 100 inspecciones. Comisionado, un gusto saludarle. Buenos días. Acción rápida, operativos para controlar el pasaje. ¿Es un problema todas las semanas estas? Bueno, nosotros somos prácticos. Hemos recibido directrices del comisionado presidente de la HTT, Rafael Barahona, que estos operativos tenemos que dar resultados. Porque escuchamos algunas denuncias que dieron a través de HCH, porque tenemos el control. Desde la salida de Tegucigalpa, porque mencionaron Yembrita, yo sé que don Rafael Medina es una persona muy responsable, pero a veces el conductor o el cobrador puede caer en un error. De Tegucigalpa, directo, a Pespires, son 80 lempiras los que tienen que pagar, no 100 lempiras. Por ende, están desobedeciendo las disposiciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Estamos aquí a la altura de Pespires, por las gradas. Tenemos un operativo con el objetivo también de verificar que le estén dando el descuento a las personas de la tercera edad. Estamos trabajando mancomunadamente con una asociación de protección al consumidor para poder verificar que se respete la ley. Muchas gracias al señor Jairo López. Él es encargado del transporte en la zona sur del país. El comisionado para la parte y corredor sur de inmediato, Patti, tras que escuchó la denuncia, ha instalado un operativo y el primer bus ya sancionado. Pero vamos, aprovecho Patti y Franci, vamos para San Lorenzo, para la bella ciudad de San Lorenzo. Vamos a estar allí en horas del mediodía, invitar a la población en el sector de la cabaña específicamente. Allí va a estar, hable como habla Televisión Digital y también vamos a estar después en el sector de Marcovia. Recorrido de verano, Ruta Sur. Qué gusta saludarles a todos, tengan un feliz sábado, que el señor les bendiga. Pórtense bien, amigos transportistas, pónganse la mano en el corazón, hombre, la gente no tiene pisto. Miren, para que un ciudadano llore por 20 o por 50 lempiritas es porque de verdad anda reventado. Así que ustedes también son gente. Buenos días. Buenos días, Pridel. Bueno, ahí estaba.